Dulce soñar y dulce congojarme cuando estaba soñando que soñaba. Dulce soñar con lo que me engañaba, si un poco más durar el engañarme. Ay, perdón, perdón, estoy contagiado ya de poesía. Las matines político, etílico, literario, musicales del señor Andrés Manuel López Obrador han impregnado mi corazón. Y hay que recapacitar sobre si en verdad esas reuniones matutinas en el Palacio Nacional son conferencias de prensa o son distractores de la prensa. A López Obrador lo hemos comentado en otras ocasiones, lo único que le interesa es distraernos. Él trae la batuta y lo peor es que todos los medios de comunicación, los formales, lo siguen. Y luego los memes para burlarse de él, que son la mayoría, también están en las redes sociales, en todas las redes sociales. Y hemos servido de caja de resonancia a los medios de comunicación, quienes en ellos nos desempeñamos, de intrascendentes reuniones en las mañanas desde el Salón de Seguridad del Palacio Nacional. Mis colegas reporteros van a perder el tiempo, porque le hacen una pregunta al señor del micrófono y este se evade, ya que ordene a su chalán que ponga una música, preferentemente de Chicoche, que es el parámetro musical de este señor, y un perso. Y siempre recurre a Rubén Darío. Creo que es el único poema que se sabe. Hay que dejar de hablar de las mañaneras. No informan. En fin, que estoy contagiado de poesía. Lo bueno es que no me contagió de Chicoche. Eso lo platico hoy en www.indicepolitico.com Espero me acompañe leyéndolo. Soy Francisco Rodríguez y como siempre deseo que tenga usted muy buenas gracias y muchos, muchos días.